Hoy tenemos para desayunar aguacate un poquito golpeado aquí pero eso no importa miren que bonito está con hígado espero que no me haga daño con hígado muy bueno aguacate es hígado más un pan este no es un pan bola un pan como artesanal y huevo y aguacate desayune como rey gracias a Dios alabados a Dios y